Que me sigan en Facebook, búscame como Paco Rodríguez, porque tendré cortesías para el concierto de Tucanes de Tijuana, para Jake y los Piratas del País de Nunca Jamás, y para la presentación de firma, autógrafos y fotografía de Julián Gil en Gran Plaza Outlets, y para casi todos los conciertos y eventos que llegan aquí a la ciudad, búscame en Facebook, sígueme como Paco Rodríguez.